Durante la remodelación del Boulevard Bahía, los vendedores ambulantes serán reubicados en puntos cercanos al acostumbrado, cerca de la fuente del pescador con el objetivo de no afectar su economía. Yensuni Martínez Hernández informó que los microempresarios tomaron la notificación con cierto rechazo, pero a través del diálogo se logró llegar a un acuerdo. Dijo que una de las propuestas sería en el pasillo de la subdelegación del Issste, que comprende la calle 22 de enero. Sin embargo, aún está en análisis. Yo creo que sobre todo cuando estamos hablando de que puede haber un riesgo en la economía, pues a quién no, a más de uno le causaría incertidumbre. Entonces nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no sea una reubicación totalmente de punto a punto, sino que dentro de la misma zona ellos puedan estar ofreciendo sus servicios a la ciudadanía. Comentó que se busca principalmente proteger la economía de los ambulantes. Lo principal es llegar a un acuerdo con los vendedores escuchando sus inconformidades y atendiéndolas adecuadamente. Por ende, el director de fiscalización Daniel Jiménez realizó el primer acercamiento donde se logró un buen diálogo, pero será en los próximos días cuando se defina el lugar exacto donde serán colocados los vendedores ambulantes durante la remodelación del Boulevard Bahía. Gracias. 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 Gracias.